A veces hay cosas ajenas a nosotros que nos impiden obtener la tecnología de primer nivel. Siempre estamos en desventaja. Hay mercados que no podemos, por ejemplo, aquí en el área tenemos a Estados Unidos, tenemos muchos países que tienen el arma que nosotros practicamos, que tienen compañías como la Pardini, que está en Estados Unidos, en Puerto Rico, en varios, pero a veces el bloqueo no nos deja. Yo soy campeón olímpico en el 2012, ya la marca Pardini, que es la mejor en esta modalidad, en 25 metros la marca Pardini es italiana, es la mejor del mundo. Yo estuve en el 2019 allá, más o menos burlamos el bloqueo y pude ir allá a Italia para cambiar dos armas y ahí aprovechamos ya que estaba yo presente ahí y fuimos a la policía ahí de Italia y es verdad que aparecíamos en el listado de la lista negra y no nos dejaban adquirir a través de ese país, adquirir armas de fuego, sí armas de aire, pero no armas de fuego, que es donde estamos más golpeados con respecto al mundo.